Un hospital a las afueras de Río de Janeiro ha puesto en marcha su obra del abrazo, gracias a una película de protección que posibilita demostraciones afectivas entre internos y familiares. Con turnos debidamente planificados, pacientes, familiares y hasta funcionarios del Hospital Plasi se apretujan entre sí en esta hora tan especial, un momento para dejar atrás la melancolía que trae el obligado aislamiento por la COVID. En este hospital, ubicado en Niteró y un municipio vecino de Río de Janeiro, no hay pacientes internados por el coronavirus, pues es un centro de cuidados extensivos a donde llegan internos de otras instituciones para recuperarse de accidentes vasculares cerebrales, enfermedades pulmonares o dolencias neuromusculares, entre otros. El proceso de rehabilitación generalmente prolongado obliga al distanciamiento entre pacientes y familiares para evitar contagios por COVID, lo que deteriora su bienestar emocional. Carlos Alberto Chiesa, director presidente del hospital, explica. El abrazo libera una serie de sustancias relacionadas con el bienestar que influyen en la autoestima, en la sensación de placer y de acogimiento. Entonces, el simple hecho de esta proximidad y el intercambio de cariño acaban llevando al paciente a tener una mayor voluntad para recuperarse. Y es que la idea de fomentar el acercamiento va más allá de los pacientes y busca mirar a la familia como un todo, porque así el beneficio emocional es mayor, según explicó AFE la psicóloga Joan Jardí, una de las creadoras del proyecto. Además de mejorar el estado de ánimo y la ansiedad del paciente, también lo hace el miembro de la familia. El familiar se siente acogido y tratado y la idea no es solo mirar al paciente, sino a la familia como un todo. La iniciativa llega en momentos en que las muertes y contagios por la COVID vuelven a dispararse en Brasil, en lo que varios expertos han considerado como un rebrote de la enfermedad que todavía no ha terminado la primera ola.